Marcha a favor del padre Rogelio se realiza con rotundo éxito en este municipio de La Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! Rogelio no se va, Rogelio se queda, gracias la verdad, gracias país. ¡Vaya, Rogelio no se va! Para Dios no hay nada imposible, y es por esto que nosotros hoy todos vamos a pedirle a Dios que el Padre Rogelio, que imiten mejor, que imiten su labor, su entrega a este pueblo, porque el Padre está haciendo lo que Jesús hacía, lo que Jesús pidió, y está haciendo lo que el Padre Francisco ha pedido. Tomen un baño después los sacerdotes, sigan el ejemplo del Padre Rogelio, y Roma Miranda es fuerte en el tiempo. Excelente, el pueblo de La Vega atendió al llamado. Cuando la gente son buenas de corazón y cercano a los pobres, estas son las respuestas que se dan. ¿Y si continúan con esos aprestos, la iglesia, qué harían ustedes? Mira, nosotros entendemos que respaldamos al Padre Rogelio, y que lo respaldamos en cualquier circunstancia. Cualquier decisión que él tome, nosotros sabemos que es la decisión más saludable, y que va a ser una decisión desde donde va a servir, y va a seguir sirviendo siempre al pueblo. Nosotros respaldamos al Padre Rogelio, y justamente por eso estamos aquí. Gracias.